de la tarde con tres minutos comenzamos de lleno con las noticias y lo hacemos con noticias de última hora presta atención amigo televidente nos vamos hasta Santa Catarina Pinula en donde ha ocurrido un incidente armado tenemos las imágenes de lo que ha ocurrido en ese lugar y precisamente los bomberos voluntarios han sido quienes pues han compartido ya las primeras imágenes de lo que ha ocurrido según la información preliminar en el interior de una tienda ahí tiene usted en pantalla amigo televidente estas imágenes se trata de la ataque armado en contra de un hombre según la información que hemos podido confirmar a esta hora de la tarde la información que se tiene es que pues él estaba en el interior de esta tienda cuando sujetos desconocidos llegaron y lo atacaron a balazos esto sucede específicamente en la aldea El Pajón en Santa Catarina Pinula sucede hace algunos minutos por supuesto ya se tiene la presencia de la Policía Nacional Civil en ese lugar y precisamente a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público para poder recolectar las evidencias que eventualmente puedan llevar a la captura de los responsables de haber atacado a balazos a este hombre de acuerdo con la versión preliminar él respondía en vida al nombre de Fernando y era como era conocido este muchacho que fue atacado a balazos en ese lugar cuando los bomberos de la compañía número 69 que está precisamente en esta jurisdicción llegaron ya nada pudieron hacer por rescatar sus signos vitales por reanimar sus signos vitales porque las heridas él las había sufrido en partes vitales los delincuentes se fueron a la fuga hasta este momento no hay reporte de alguna persona que ha sido capturada por supuesto que vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos minutos en Santa Catarina Pinula si usted pues reside por ese sector amigo televidente seguramente pues se topará con esta escena es mejor que si no tiene que salir no lo haga porque en estos momentos trabajan las autoridades para poder resguardar el área y poder resguardar esa evidencia que como repito pues podrá fortalecer la carpeta de investigación y poder llevar eventualmente a la captura de los responsables es parte de lo que ha ocurrido desde Santa Catarina Pinula posiblemente un momento más le tengamos una actualización informativa respecto a este caso de la地方 de Santa Catarinaí